El valor social que aportan estas mujeres trabajando, no solo económico, el valor social que traemos, humano que damos, no está siendo reconocido ni valorado. Y pienso que es un derecho por lo menos darles sus derechos laborales, aunque no podamos darles estos derechos humanos, sociales de reconocimiento, por lo menos empezar con la ratificación del convenio 189 de la OIT, porque este convenio da derecho a equiparar los derechos laborales y los beneficios sociales de todas las trabajadoras del hogar de limpieza y de cura, igual que los otros trabajadores dentro del régimen general. Hola gente linda, somos las nivel y las trabajadoras del hogar. Queremos la ratificación del convenio 189 para poder trabajar dignamente. Reclamamos nuestros derechos. No tenemos derecho al barro, si tú enfermas tienes una barra, si yo enfermo no tengo nada, ¿por qué? Trabajar y trabajar toda una vida y no tener jubilación, ¿por qué? Si es un derecho, debo callármelo. Trabajo cada día con amor y dedicación. ¿Por qué no tengo derecho a la jubilación? Pido y exijo dignificación. Derechos, derechos. Solo pido el cumplimiento de mis derechos. Yo sé a qué hora entro al trabajo, pero nunca a qué hora plego. Merezco respeto. Existe un teléfono para cada situación, pero si yo estoy en peligro a quien llamo yo, mi derecho no está escrito, no existe solución. Volver a casa triste con gran desilusión, denunciar un derecho si existe una razón, pero sin ley escrita no tenemos opinión. No existe estudio ni diagnóstico sobre nuestra situación, ¿por qué? Con esto me despido agradeciendo la atención. Respetar los derechos es una obligación para todos. Gracias.